Música Estamos viniendo por nuestros compañeros que fueron asesinados por buscar la democracia Niños sin padres, sin madres están quedando Nuestros paisanos mueren todos los días y no es justo Estamos lejos, nosotros seamos luchando juntos con ellos pero no podemos Lo que están haciendo en Perú, la verdad que es una masacre, un genocidio Es un plan cóndor número 2, esto no es casual, está pasando en toda nuestra América Latina Vamos a leer un pedacito del evangelio de cuando Jesús echa a los mercaderes del templo Porque estaban utilizando la fe del pueblo para robarles y someterles Escuchen que Jesús también agarró un látigo cuando tuvo que agarrarlo Como le decía Che Guevara a sus hijos en una carta Hay que ser capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo El pueblo ya lo sabe y lucha con victoria Decirle al pueblo peruano que no está solo, que toda América Latina lo va a acompañar Y que vamos a dar esta lucha hasta triunfar Basta de masacrar y perseguir al pueblo peruano, Castillo, presidente Basta de masacrar al pueblo peruano, carajo Basta de masacrar y perseguir al pueblo peruano Basta de masacrar y perseguir al pueblo peruano Basta de masacrar en el pueblo peruano, carajo Basta de masacrar-resistФ ¡El pueblo no se apunta por los tijoláticos! ¡Nos vemos, compañeros! ¡Nos vemos, compañeros! ¡Nos vemos, compañeros! ¡Justicia, compañeros! ¡Asesinos! 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 ¡Ases Las divisiones que existen en el Perú son profundas y, como ha indicado Olli, son divisiones en donde se une un conflicto ético-racial y un conflicto de clase. Efectivamente, además, es una división económica porque las regiones del sur del Perú, que son altamente regiones mineras y agrícolas, sienten que, con toda razón, que las riquezas que se extraen con las industrias extractivas en el sur no llegan a distribuirse adecuadamente. Además, existe, por supuesto, una discriminación que es de origen colonial y que persiste hasta el día de hoy. Entonces, lo que tenemos en Perú es una profunda crisis de representación en la que estas poblaciones no sienten para nada que el sistema político las represente. No hay partidos políticos que las representen, no hay una organización de sus intereses por un partido político, por una plataforma política, y entonces la única representación que se logra percibir es la representación simbólica de líderes como Castillo o de líderes anteriores a Castillo que también habían hecho una historia de su ancestro andino, como por ejemplo Alejandro Toledo, que hacía fuerte propaganda de su infancia como un niño pobre, de origen indígena, o como Ollanta Humala, que había sido soldado en el ejército peruano. Entonces, eso es lo que está de fondo. Eso que está de fondo requiere una profunda transformación en el país. Una ruta hacia esa transformación puede ser la transformación de la constitución que tenemos, que es una constitución heredada del régimen de Alberto Fujimori y hecha a su medida. Por supuesto, aunque eso no necesariamente va a ser una panacea, sin duda podría ser un paso hacia esa transformación profunda. ¡Vamos a progresos! ¡Vamos a progresos! ¡Vamos a progresos! ¡Vamos a progresos! ¡Pueblo no ser bíblica! ¡Vamos pueblo carajo! ¡El pueblo no ser bíblica! ¡Vamos pueblo carajo! ¡El pueblo no ser bíblica! Los hermanos están llegando de las diferentes provincias. Calca. Calca combativo. Nos somos Terrucos Porque 50 A los sinetos en un mes El pueblo juzgueño Que se moviliza En esta ocasión Otra ataque Mercado de Abastos Presente Provincia de Calca Pisas Calca Arriba Pisa Arriba La provincia de Calca Engrosando las marchas Contra el gobierno El gobierno que nos irá De Inadul Polarte Viva la lucha de las mujeres Pisa 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 Hoy día está la provincia de Calca Pisa 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 Urgente Cierre de Congreso Nueva Constitución Fue la línea de Abulote Cierre de Congreso Abajo de la dictadura Renuncia A la asesina Puebla Puebla de Calca El pueblo de Calca Aquí También en la lucha Calca en la lucha Arriba Calca Ni un paso atrás Ni un paso atrás No proceder nunca Dina asesina Renuncia Dina El pueblo Busquero Unión de la lucha El pueblo Busquero Unión de la lucha Hermano Busquero Unión de la lucha Esta lucha Los hermanos de Calca Pisa San Salvador La May Marielares Distrito de Chaclacayo Distrito de Lurigancho Chochica Distrito de Iatevitarte Distrito de Santanita Disrito de Santanita Eres nocesinos No era policía Compañeros Cerremos el Congreso Cerremos el Congreso Cerremos el Congreso Cerremos el Congreso Seguimos acá Señora Dinamita ¿Qué tiene que decir? No lo entiendo No sé qué hablas No entiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!